Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero presentarles el Gateway BEPG4 de la marca ICOM. Este equipo nos va a ayudar a poder tener comunicados diferentes protocolos. En esta ocasión nosotros tenemos conectado un radio móvil digital NXDN y estamos haciendo un parche de audio con un equipo aéreo. Gracias.